Están creando sus propios títeres para que ahorita ellos mismos creen su historia. Únicamente utilizamos materiales muy económicos para que los padres de familia que es con quien nosotros trabajamos no sea algo difícil de obtener por la situación económica. Al hacer estos títeres invitamos a todas las personas, en este caso ahorita, a que creen una historia y que ellos mismos después en casa cuenten a sus hijos, lean a sus hijos los cuentos que tienen en casa, los cuentos que llevan de las escuelas. El cuento que van a desarrollar ahorita va a ser sobre el amor y el respeto. Esto es parte de los talleres que hacemos con los padres de familia y vemos que las bibliotecas y los libros y los niños por medio de esto jugando interactúan más pronto y se sensibilizan a poder leer, a poder escribir, crean sus historias y se crea el gusto, que es lo que necesitamos ahorita, que los niños se acerquen a todos estos textos literarios. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. CENTE, por la educación al servicio del pueblo.